...romántica mexicana, orgullosamente mexicano, con reconocimiento a nivel mundial. Nos encontramos en 1992, en el pináculo de su carrera artística. Es un hombre realizado. Es feliz. Tiene una familia. Y tiene muchos amigos. Señoras y señores, él es el príncipe, José, José. Llegó, dijo, sí, el favor que me pediste, es que hice una campaña entre toda la gente y le dije a mi gente, le voy a pedir a José que cuando venga, deje al artista en el hotel y venga mi amigo. Porque, porque, porque ya todo, como artista ya todo le han preguntado. ¿Postó? Entonces hoy vamos a ver de qué otras cosas podemos platicar. Esta se las dejo. Es, creo yo, un buen cierre. Es un hombre realizado. Es feliz. Tiene una familia. Tiene muchos amigos. Y en público a quien le debe todo lo que es, mi hermano. Si es cierto. Y todavía mantiene esa hermosa capacidad de emocionarse con detalles, como este, por ejemplo. Este, muchas gracias, Mundo. Esto ha sido una sorpresa para mí, esto que has preparado. Esta producción especial tuya, que estamos transmitiendo a todos ustedes a través de estos, los micrófonos de Radio Variedades y de Latin 107, que es K-S-S-A-F-M. Es una producción especial de El Mundo Lascano. Yo te agradezco mucho porque uno de mis mejores amigos lo ha sido tú siempre. Yo toda la vida he dicho que lo único que es importante en esta vida es tener amigos y conservarlos. Porque puedes ir y venir. Puedes tener problemas de toda índole. Que teniendo amigos los vas a superar, los vas a sacar adelante. ¿Es difícil hacer amigos en este negocio? Yo creo que en este negocio, como en muchos otros negocios donde van de por medio, los intereses creados, es muy difícil tener amistades sinceras. Desgraciadamente, el elemento del dominio público, la gente que tiene acceso al poder, a la fama, al dinero, se ve rodeado de mucha gente que aprovecha esa situación. Todos tenemos que ir aprendiendo en la vida de todo. Nadie nace sabiendo nada. No se sabe ni ser niño, ni ser adolescente, ni ser novio, ni ser marido, y mucho menos ser papá. Todo lo vas aprendiendo en el camino. Y ser hombre es mucho más difícil todavía. Yo digo que Dios nos ha dado la oportunidad, la facultad a todos de irnos conociendo a nosotros mismos a través de las experiencias que Él nos deja entrever en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Tenemos que ser muy capaces porque Él nos dio esa capacidad de aprendizaje y de desenvolvimiento. Todos tenemos dones enormes dentro de nosotros. Tenemos que descubrirlos y tenemos que hacerlos cada vez más grandes, más expuestos para con nosotros y para con nuestro prójimo. A veces las lecciones son duras. A veces aprender a ser padre cuesta más trabajo para alguien que para otros. A veces aprender a ser hombre. A veces la carga, entre comillas, del éxito pesa demasiado para algunos. A veces la fama y el dinero no son totalmente benéficos porque la persona no está lista, no está preparada para ayudarlos. Claro, hay una ignorancia de antemano. En mi caso, por ejemplo, yo creo que en el caso de muchos de los que tenemos la oportunidad de arribar al éxito con demasiada premura. Yo en mi caso tenía 22 años cuando ya era una persona consagrada por el público. A los 17 años comencé a grabar. Tú recordarás aquella época en Orfeón de IMSA con don Rogerio Azcárraga. ¿Cómo no? El mundo de Jimmy Fontana de Italia. Mis primeras grabaciones para disco sencillo. De Coqui Navarro, de mucha gente bonita. Pero no pasó nada y tú recordarás mi época en que fui músico. ¿Con los P.O.? Con los P.O. Los P.O. Perdón. Los P.O. Los P.O. Era de Carlitos Lico. Sí, es cierto. Los P.O. Me ayudaron mucho a comenzar a entender lo que era la música, las bases musicales, la armonía, el contrapunto. Y ahí desarrollé porque aprendí a cantar en otros idiomas y otros estilos. Yo me dedicaba únicamente a dar serenatas y a cantar música romántica. Y descubrí lo que era la bossa nova, el blues, el jazz, la música italiana. Y aprender a cargar el tololoche. Y aprender a cargar el tololoche porque no cualquiera lo toca y no cualquiera lo carga. Porque dicen que el cilindro cualquiera lo toca pero no cualquiera lo carga. Entonces fue una época muy hermosa para mí. Desarrollé mucho como persona, como profesional. Pero Dios me tenía de parar a otro destino y me convertí en solista otra vez en 69 que entré a la RCA Víctor. Mi primera grabación fue solo una mujer. El maestro Joaquín Prieto, con Perno Te Extraño, como lo decías en tu producción. Cuidado. Cuidado, una mañana, sin ella. Dos. Y luego, dos fue después, fue cuando el triste. Fue la otra canción con la que participé en el triste. En el festival de la canción latina. Y créanme que a través de este de convertirse uno en persona famosa, te transforman el mundo. Tu realidad se convierte en algo incierto, en razón directa, precisamente. De que desconoces por completo a todas las gentes que ya estaban instaladas antes que tú en este negocio. Y como decía yo, hay ignorancia total al respecto de cómo manejar la carrera, cómo cuidarla. Cómo hacer que prospere ese éxito primario. Cómo conservarlo. Porque a la larga te das cuenta de que lo más importante es hacer amigos dentro de este hermoso ambiente. Prensa, radio, televisión. Conservarlos también. Porque somos gente muy parecida. Todos los que estamos en este negocio somos como aves. Porque de repente estamos en un árbol, de repente estamos en otro. De repente hacemos un nido en una chimenea y de repente lo hacemos a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque este ambiente es muy cambiante. Los intereses creados te movilizan. Las circunstancias del éxito siempre son en un momento dado pasajeras. Por eso hay que aprender a conservarlas. Y a la larga de la carrera me enseñó a cuidarla. A cuidar mis amigos, mis amistades, que es lo más valioso que tengo, insisto. ¿Me contestas una pregunta después de un corte comercial? Sí, cómo no. La pregunta, una de las preguntas que hizo la señora. Tú venías escuchando en tu coche. Yo prendimos la radio para ver si estabas ya transmitiendo. Y alcancé a escuchar una... La pregunta fue todo lo que escuchamos antes de arribar acá. Esa única pregunta que escuchaste. Es magnífica la pregunta de que si el motivo de vivir es la felicidad. Quiero que me la contestes después de un corte comercial. Cómo no. Gracias de antemano por estar aquí. No nos dimos los buenos días, ¿verdad? Bueno, cuando entramos ya al aire, no. Pero muy buenos días a todos ustedes. Y me permito insistir en agradecer infinitamente la gentileza de su atención a esta transmisión especial de Radio Variedades y de Latin O. 107, que es la FM de aquí también. Estamos en el 1600 de su radio en AM y en 107 en FM con el mundo lascano. 11.22. Regresamos. Este sábado en única presentación y... ... ... Se pasa la vida buscando el éxito en cualquier circunstancia y se olvida de que a lo mejor el éxito propio está en el interior de uno mismo. Yo creo que más bien lo desconoce, lo ignora. Y entonces la pregunta de la señora era, ¿la meta de José José piensa es ser feliz? Pensando en que José a estas alturas tiene dinero, tiene fama, tiene, a Dios gracias, muchos amigos, y entonces ahora su meta es ser feliz. Sí, yo creo que la meta de muchos de nosotros es ser feliz. Aunque se ha definido la felicidad de muchas formas, de muchas maneras, pudiéramos decir que han acertado la mayoría de las personas que han definido a la felicidad como momentos. Pero yo creo que hay una definición más plena de lo que es la felicidad y esa la vas a ir aprendiendo también como cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, a lo largo del camino. Dios creó un mundo de felicidad para nosotros, sus hijos. La voluntad de Dios para nosotros es la felicidad. José, en este camino que ha recorrido, de altibajos, algunos muy bajos y muchos muy altos, si tuviera la capacidad de cambiar algo, o de corregir algo, ¿qué sería? Nada, nada, nada de lo que he dejado atrás se puede cambiar. El pasado no tiene arreglo. El futuro nadie lo conoce. Lo único que tenemos es lo mismo que tiene Dios. Somos un reflejo de Él y es clarísima la lección. Dios siempre vive en tiempo presente. Dios tampoco tiene ni pasado ni futuro. Dios es el presente y nosotros somos el presente. Y tenemos capacidad de cambiar todo ahorita, en este momento. El futuro podemos tal vez arreglárnoslo ahora, en el presente. Si te dieran la opción de dedicarte a otra cosa, después de conocer esto, ¿a qué te dedicarías? Es muy difícil para mí alejarme ya de la música. Yo creo que mi momento, como cantante, después de casi 27 años que voy a cumplir ya, primero Dios, en octubre de actividades profesionales, va a tomar una variante muy importante, importantísima para mí, el guiar a mis hijos dentro de esta carrera tan difícil. Déjeme hacer una pregunta, José. Es indudable que el éxito para José José le ha costado golpes, pero con marro. Tú sabes que hay una frase que dice que el precio de la fama es muy, muy alto y es verdad. A José le ha costado carísimo, yo lo sé. No estoy siendo indiscreto en este sentido. Y entonces, cuando José ya conoce esta parte de la vida, este camino, estos escollos que hay en esta carrera, la pregunta es, ¿todavía se atreve, entre comillas, y con todo respeto, a empujar a Pepe, a apoyarla, a Marisol, empujarla, a apoyarla en este negocio? Bueno, sí por esto, porque ese atrevimiento me lo está dando precisamente la capacidad que ellos tienen, la capacidad con que ellos nacieron para desarrollar estas actividades. Yo no puedo anteponerme como mi padre se antepuso, y ahora entiendo por qué. Él no quería, él conocía, no mi padre, no quería para nada que nos acercáramos a la música, ni Gonzalo, mi hermano, ni yo. Toda la vida nos dio una educación musical y una formación fuera de serie, porque toda la vida nos estuvo escuchando música clásica, ópera, los mejores cantantes populares que había, pero súper estricto, ¿no? En ese sentido, oíamos a Tony Williams de Los Platres, con el grupo, música americana de Gershwin, el Old Man River, por ejemplo, no recuerdo el nombre del bajo que lo cantaba, cosas pero súper selectas. No tenía prohibido oír rock and roll, twist y esas cosas, y eso es ruido, basura. Es la música de mi época, yo sí soy del rock and roll por acá. Recuerdo perfectamente el nacimiento a la luz pública de Elvis Presley, de tantas gentes, chubichequer, mil gentes que en esa época eran los campeones de la popularidad en el mundo entero. Sin embargo, yo ignoraba mi propia capacidad para la música, porque mi padre nunca me dejó descubrirla. No quería que fuéramos ni al coro de la iglesia, nos lo prohibió definitivamente. Y yo me doy cuenta de las facultades de mis hijos, yo no puedo anteponerme a una cosa que es natural. Les he pedido de la manera más atenta que se instruyan dentro de lo que es una cultura básica que necesitan para desenvolverse, sobre todo en esta carrera donde uno tiene que dar la cara a las cámaras, a la radio, donde hay que más o menos hablar, estar enterado de lo que es la historia del mundo, de lo que es elemental. Pero yo quiero que no solamente se queden en una carrera basada en lo lírico, en ese desenvolvimiento lírico que uno momentáneamente tiene tan, tan a flor de piel, que te permite hacer cosas muy bonitas y de mucha capacidad. Pero yo he comprobado que el desarrollo lírico tiene un tope. Yo, que toda mi vida he sido lírico, estoy comenzando a estudiar. Ahora, ahora voy a aprender a cantar. Ahora voy a tomar clases de vocalización. Ahora necesito saber lo que es la técnica para cantar, para cuidar estas facultades que Dios me ha dado. Y la lección la tenemos en gentes como don Frank Sinatra, don Pedro Vargas, que son gentes que duraron más de 50 años trabajando en activo. ¿Por qué? Porque tenían técnica, porque estudiaron, porque sabían muy bien lo que estaban haciendo. Ninguno de los grandes artistas que han sobrevivido más de 30 años trabajando es autodidacta para siempre. Son contados los casos, ¿eh? Yo quiero decirte una cosa, nada más, perdóname que te interrumpo, y creo que es mi obligación como padre, no coartar la naturalidad con que ellos están desenvolviendo en el ambiente artístico, exigirles de todas, todas que se preparen, que aprovechen, hermano, lo que yo no tuve, que ellos tienen la mesa puesta, no tienen por qué cantar por hambre ni por necesidad para sobrevivir. Tienen todo para estudiar, para prepararse y para hacerlo mil veces mejor que yo. ¿No cansa ser famoso? Hay, a veces, un problema muy serio. Hace un rato, en tu producción especial, tan hermosa, oí el hecho de que la gente se meta en tu vida. Es lo más difícil de sobrellevar. No tenemos vida privada. Para la gente somos seres especiales, seres distintos, y no lo somos. Somos tal vez más complicados que la mayoría de las personas, porque llevamos a cuestas una responsabilidad que en sí es muy hermosa, la de cantarle al amor, la de transmitir las vivencias del don de los compositores, del don que Dios nos da a todos de amar. La capacidad de amar que todos llevamos dentro es la que guarda esa chispa de reflejo que todos encontramos en una canción, en inspiración de un compositor. Sin embargo, eso hace que la gente se meta contigo. Y, desgraciadamente, para mí siempre ha sido muy pesado el cargar con una opinión que va en contra de lo que yo soy, en contra de lo que yo pienso, en contra de cómo yo siento. He tratado de defender 100% mi verdadera personalidad. Por eso tú ves que yo me he permitido hablar por mí, de mis defectos, de cómo me ha costado trabajo salir adelante, de cómo dejarse uno ayudar para recuperarse. En casos, por ejemplo, como esta terrible enfermedad del alcoholismo, he tratado de dar mi versión para que no hayan las distorsiones de las cosas, de las circunstancias. Pero es muy pesado en un momento dado, sobre todo cuando estás atendiendo a la familia, que no tengas ese momentito de privacidad para atenderlas a ellos. Nunca se me va a olvidar, y no sé si te lo platiqué un día que Pepito me dijo que le llevaron a un bazar a comprar muñequitos de Star Wars. Entonces, al ratito yo lo encontraba yo al niño, ya se me había perdido, porque la gente es muy amable, se te acerca, te pide un autógrafo, un comentario, etc. Y al rato decía yo, mi niño, mi niño, ¿dónde está? Total, ya me lo encontré. Me dice, oye, ¿me vas a atender a mí o vas a atender a la gente? Y yo lo veía muy poquito, porque trabajaba diario, diario, en una ciudad distinta, o países distintos, etc. Y me dio un sentimiento tal, porque dije, el niño tiene razón. Hoy que llegué a México y que le prometí que lo iba yo a llevar a comprar sus juguetes, y hasta se me estaba perdiendo el niño. Pues llegan momentos en que dices, quisiera yo ser un poquitito irreconocible en este momento. Ayer lo vivimos, fuimos a sonar, fuimos a sonar tacos. Ayata quería fritas, ¿sí? Este... Además les mandamos un abrazo, ¿sabes por qué? Porque nos han ayudado a nuestra promoción. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está, está, está con el deseo de que, de que José José este ahí se mantenga, por su calidad humana, por su calidad artística, etc. Les quería comentar de que, estaba José José a medio plato de arroz, y se le acaba una persona, después estaba en el primer, en el primer taquito, porque quiero que sepan que sabe comer tacos, y en serio, le pega con una feca, no se la acaban ustedes. Total. Prendí en tacubas, fue el primero que empezó, y fue el último que terminó, porque la gente quería estar ahí. Vamos a hablar un poquito, José, de, de la parte interior, de, de, de ese, de ese deseo de, de ayudar. Yo quiero hablar de World Vision, quiero hablar de, de los problemas estos, de, los que han forjado tu carácter. Si quieres hablar de ello, te doy pie y hablar de ello. De lo que quieran. Este, y quiero hablar de eso, porque finalmente el artista, les dije que, que lo, que lo dejó ahí en el hotel. ¿A dónde va? ¿Dónde va a actuar? En todo mundo sabe eso. Y quiero que conozcan a José José, el ser humano. Yo decía, en una, en una parte de, de la presentación, José, que te ha costado mucho trabajo ser feliz. Así es. Que muchas veces con, con, las charolas de plata que le ofrecen al joven inexperto, perdón por la filosofía, uno tiende a resbalarse. Y José José, cuando comentaba que en 1972, 73, había, había, sufrido, terrible, físicamente, emocionalmente, por supuesto, estaba ahí, por, que no quiero, no quiero hablar de ellos ahora. Pero, había sufrido terriblemente la consecuencia, hasta perder totalmente la voz, José. Las facultades para cantar, para hacer lo que más le gusta. Me, abandonaron, que bueno que, momentáneamente, fue una gran lección que me dio la vida, porque, me dio un paro respiratorio, con parálisis total de lafragma también, no podía, no podía respirar. Una bronconomonía, fulmunante, que gracias a Dios, pudimos atender a tiempo, pero estuve dos meses en cama, boca arriba, no me podía mover, ni siquiera, porque sentía que me abrían a la mitad, no sabes que, sufrimiento con oxígeno, y cuando me paré de esa cama, me vi a la mitad de la calle, sin familia, sin, sin amigos, sin voz, sin un centavo, decía, yo no lo podía creer, en dos años, a dos años de distancia, tan solo de haberme iniciado, tan bonitamente como lo comentábamos, la nave del olvido, el triste, las giras, la televisión, el telestar, la proyección internacional, no tenía nada, ni siquiera voz, para salir adelante, yo no lo podía creer, no lo podía entender, empecé a analizar qué era, hablé con mucha gente, que me empezó a platicar de aquella famosa frase, sobre todo, fue lo que más se me grabó, de que en la cárcel y en el hospital, se ven los amigos, ahí supe quiénes eran, y quiénes no eran, mis amigos, cuántas gentes me habían usado, cuántas gentes me habían, en un momento dado, ofrecido una pseudo amistad, por conveniencia, y cuántos verdaderamente, eran mis verdaderos amistos, tú te acordarás de Mario Patrón, en paz descanse, que fue mi, excelente musical, toda la vida fue mi director musical, que murió muy joven, también desgraciadamente, y que fue una de las pocas personas, que quedaron a mi lado, y a él, mi madre desde luego, porque nuestras madres siempre están, bendita sean, porque ellas son infalibles, pero yo decía, ¿dónde está toda la demás gente? Cuando yo perdí las soledades para cantar, todavía hay personas que llegaban y me decían, ¿te acuerdas cuando eras José José? Yo tenía una confusión tal en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, empecé a beber muy fuerte, porque no me interesaba vivir así, quería destruirme por completo, pero siempre hay una voz, en mi interior, que me decía, tú vas a terminar, cuando yo diga, no cuando tú quieras, adelante, tienes que poder, el nacimiento de Pepito, después de, de todo, este, remolino de, confusiones, fue lo que originalmente, me dio a mí la facultad, de salir adelante, ¿hubo, hubo un paréntesis en tu carrera? Hubo ese paréntesis, ¿un par de años? Sí, sin embargo, en cuanto me recuperé, tome un tratamiento de presión positiva, para los pulmones, porque los pulmones, al no estar funcionando, por sí solos, te mantienen vivo con oxígeno, los pulmones, pues, son como bolsas, se te quedan ahí, se encogen, hay que volverlos a abrir, a extender, a que recuperen, su, su elasticidad, perdón, original, entonces, tome un tratamiento, de presión positiva, te ponen una boquilla, como la de los buzos, y te inflan, te echan aire, para que vuelvan los pulmones, a llenarse de aire, y a tomar elasticidad otra vez, y luego, y luego, otro tratamiento también, a base de electricidad, para que el tórax vuelva, a fortalecerse, sí, y, y entonces, recuperé las facultades para cantar, y seguí grabando, seguí grabando, y ahí fue donde empecé otra vez, a recuperar terreno, perdón, eso es en el aspecto físico, pero emocionalmente, emocionalmente, me costó mucho trabajo, emocionalmente, yo descubrí, lo que Dios quería para mí, y, 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 por qué Dios te hace entender, que hay, aspectos, tan trascendentales en la vida, que no debes de confundirlos con nada, cuando nació Pepe, te decía yo, mi vida se convirtió en otra cosa, yo sentí que tenía una familia allá, porque, originalmente, tan solo quedamos, mi madre, mi hermano y yo, de la familia, eso son, nada más, somos nosotros, entonces, al nacer Pepito, yo sentí que tenía ya mi matrimonio con Anel, y a mi hijito, ya tenía ya una familia, me dieron ganas de vivir otra vez, yo le pedí, a Dios, una disculpa tan grande, como tú no te imaginas, cuando yo tuve a mi hijo en los brazos, por primera vez, porque tú te acordarás, que yo te platiqué, que yo me fui a Santo Domingo, y al otro día, de haber salido de, de México, nació, nació mi hijo, entonces, no lo conocía, hasta los 15 días de, de nacido, yo me moría por verlo, imagínate, entonces, cuando lo tuve en los brazos, tan indefenso, como son, dije, Dios mío, te pido perdón, por haber estado atentando, contra mi existencia, y te pido, que me des mucha salud, y muchos años, para ver a este, este niño, grande, realizado, por la senda del bien, que es lo más importante, hace un rato, y con una palabra, tan justa, como tú dijiste, si me estaba yo atreviendo, a llevar a mis hijos, a este negocio, sí, pero gracias a Dios, ellos han tenido, otra vida, otro tipo de circunstancias, se han visto rodeados, de mucho amor, de todas las comodidades, gracias a Dios, que se les han podido dar, y considero yo, de una dirección acertada, que se les va a dar, a través de su madre, que también fue actriz, y, y a través de este servidor, que, ya ha padecido, por decirlo así, entre comillas, los malos momentos, las malas instancias, las malas circunstancias, de este negocio, como las buenas, vamos a procurar, que ellos siempre tengan eso a favor, para que no les pase, lo que me pasó a mí, sería el colmo, verdad, que si yo veo, que en un momento dado, pueden recurrir, a lo falso, a lo que no es congruente, a lo que no es estable, para sobrellevar su carrera, y yo se los permitiese, yo sé que en este momento, yo estoy capacitado, para hablar con ellos, para irlos llevando, Pepe tiene 16 años, y es el que está más cercano, ya de hacer una grabación, y convertirse definitivamente, en profesional de esto, en cuanto madure su narinje, que no tardará más de un año, tendremos una grabación, ya de Pepe al aire, Marisol tiene 10 años apenas, pero tiene la misma capacidad, que el hermano, cantan, y bailan, yo estoy en espera, de poderlos ayudar, contestando más ampliamente, tu pregunta, hace un rato, yo creo que mi, mi actividad musical, solamente podrá tener, esa variación, o sea, yo voy a continuar con mi carrera, hasta que Dios me dé fuerza, pero, para con ellos, voy a poder, producirles sus cosas, estar detrás de ellos, cuidarles su carrera, y cuidarles su camino, cuidarles su vida, que es la obligación, de un padre, estamos en 1992, José, ¿cómo estás ahora? Estoy muy contento, he tenido muchas dificultades, con Anel sobre todo, nos llevamos maravillosamente, ahora, ahora que estamos separados, estamos divorciados, legalmente, pero yo he hablado mucho con ella, y le dije, tú y yo tenemos que seguir siendo amigos, tú y yo tenemos que, forzosamente, brindarles a nuestros hijos, la armonía, que nunca vimos, ni tú ni yo, en nuestros hogares, ambos, Anel y yo, somos hijos de matrimonios separados, y eso nos fracturó emocionalmente, tú y yo no podemos permitir, que esto suceda, Anel tiene un carácter muy fuerte, y, desgraciadamente, yo opté por, alejarme un momento del hogar, para no fracturar nuestra relación, para no llegar hasta ese momento, en que te pierdes el respeto, y verdaderamente, se termina una relación, para siempre, ahora estamos viviendo en Miami, Pepe, voy por él, pasado mañana, mañana después de mi actuación en Guatulco, voy para México, voy a recuperar a José, que está terminando sus exámenes, el primero de preparatoria, para irnos a vivir todos a Miami, estamos muy contentos, por habernos reunido otra vez, ha sido muy difícil, lo que tú decías, el, arribo, a la felicidad, sobre todo, considero que este momento, que estoy viviendo actualmente, se lo debo, a ese sufrimiento tan fuerte, que he atravesado, durante todo un año, de no estar, con una familia, de estar separados, pero que sirvió ampliamente, para que nos diéramos cuenta, de cuánto nos queremos, de cuánto nos necesitamos, de cuán necesario, es que estemos juntos, para evolucionar todos, como personas, sobre todo, y en el caso mío, para que yo continúe, mi evolución, como profesional, ¿por qué te fuiste a vivir a Miami? Por la contaminación, Marisol desarrolló desgraciadamente, mira, son las cosas que comentábamos, igual que tu hijita, la hija del mundo, las cano amigos, se llama Marisol también, y él se vino a vivir a Dallas, por motivos de, de contaminación, porque el, el doctor le dijo, que tenía que sacar a la leña, de la ciudad de México, es correcto, ya me pasó lo mismo, con Marisol, sin embargo, va uno encontrando, mira, es lo que decíamos hace un rato, Dios sabe, dónde te va moviendo, dónde te va poniendo, para que desarrolles, para que seas feliz, eso es lo importante, yo a todo el sufrimiento, del año, de hace un año, para acá, lo veo compensado, totalmente, por el momento, que estoy viviendo ahora, de volver a estar con los niños, con su mamá, juntos, etcétera, dicen en él, que quiere tener otro bebé, y yo creo que eso sería, maravilloso, para toda la familia, vamos a ver, qué es lo que Dios dispone, y yo, creo que, lo más bonito, es reconocer, unos errores en la vida, darte cuenta, de cómo poder superarlos, esos son los cambios, verdaderas, verdaderos, que tienes que hacer, porque si, el famoso hubiera, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera actuado, yo no sirve para nada, ahora es cuando podemos actuar, ahora es cuando podemos, hacer los cambios, cuando podemos realizarnos, a través, de ese cambio, que Dios, nos deja para todos los días, el otro día, platiqué con un sacerdote, pero de los de de veras, digo yo, porque hay de todos, en este mundo, habemos de todo, y hay caballeros, que desgraciadamente, no cooperan a la evolución, religiosamente, hablando del individuo, y el hombre, es religioso, por naturaleza, entonces hablé, con una persona, estaba tan desesperado, y me dijo, mira, olvídate, de todo lo que ha sucedido atrás, vamos a, suponer que tienes, enfrente de ti, el diario de tu vida, ojeas para atrás, y que ves, páginas tremendas, llenas de dolor, de amargura, de sufrimiento, negras, horribles, pero que hay, que dice la página de mañana, está limpiecita, llena de luz, tú la vas a escribir, y tú la vas a hacer, lo que tú quieras, hacer de esa página, ya las que quedaron atrás, no tienen remedio, ahí están, pero la de mañana, siempre estará limpiecita, y llena de luz, para que hagas tu mejor letra, y actúes lo mejor posible, y dejes ahí, la mejor, de tus actuaciones en ella, y eso mi hermano, es lo que tenemos que entender, sobre todo, insisto siempre, los que hemos tenido, este padecimiento, tan tremendo Juanito, que estamos platicando ahorita, del alcoholismo, déjense ayudar, diario, diario, hay un mañana, hay una forma de recuperar todo, los cambios hay que hacerlos, ahora, y hay que aceptar la felicidad, y enfrentarla como viene, ¿por qué? porque hemos pagado el precio anteriormente, por tenerla, Dios no nos fía, gracias, gracias por ser así, Dios mío, le digo, porque los humanos, somos muy tracaleros, si nos fiaran la felicidad diaria, y las cosas bonitas, nunca se las pagaban, yo creo que tenemos la obligación, de entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, y nosotros somos capaces de cambiar el mundo, y es lo que Él espera de nosotros, capacidad de cambio, de pelea, de decisión, para dejar atrás, todo lo que ha sido un momento dado al mundo, porque todo lo hemos pasado, tú sabes muy bien lo que es venirse a vivir a otro país, tú sabes muy bien lo que es dejar atrás la familia, tú sabes muy bien lo que es enfrentarse a un nuevo mundo, a decir, tengo que conquistar esto, en mi terreno en que a mí me toca, entonces todos tenemos capacidad de cambio, de enfrentarnos a nuestros negativos, y dejarlos atrás, cada momento, cada minuto tenemos la capacidad de cambiar, y de ser mejores, y no hay que desaprovecharla. Quiero comentarles que José, independientemente de su enorme capacidad artística, y su gran calidad humana, para cuando este servidor siempre, siempre ha tenido algunas concesiones, hoy hizo una de ellas, o una más de ellas, al hablar con el corazón, y como yo dije en su biografía al principio, él es poco afecto a que la gente se meta en su intimidad, yo soy de esas gentes que se atreven, porque él lo ha consentido así, es mi amigo, independientemente de su estatura artística, o de su calidad profesional, es mi amigo, y hace unos años, siete, ocho años tal vez, en la Ciudad de México, tuve el privilegio de platicar con él, y él dijo, en aquella ocasión, esta es la mejor entrevista que he tenido en la radio, ahora señores, quiero decirles que tengo muchos años en este negocio, y es la mejor entrevista que yo he hecho en la radio, gracias por estar aquí mi hermano, gracias a ti sinceramente por darme la oportunidad, y abrazarte el mundo otra vez, teníamos dos años sin vernos, aunque de repente por ahí nos localizamos a través de amigos, saludos y telefonazos, pero ha sido un placer volverte a abrazar, la amistad es un compromiso hermosísimo, que nos vuelve sujetos de derechos y obligaciones para con esa gente, el amor imagínense ustedes, entonces hasta donde va el compromiso, no despreciemos nunca el amor de Dios, el amor de nuestra familia, el amor de nuestros amigos, sean felices amigos, queremos de verdad invitarlos a que sean muy muy felices, esta estación Radio Variedades y Latin 107, se han preocupado mucho por dar servicio social a toda la comunidad, yo me permito unirme a ese sentimiento hermoso de esta estación, y de los programas del mundo lascano que son para ustedes, aquí en Metroplex, me despido de ustedes a través de KSSA, en el 1600 de su radio en AM, y en el Latin 107 en FM, gracias por permitirme estar contigo, profesionalmente hablando, y gracias por ser mi amigo, para siempre. De nuevo, cuenta gracias.